La pequeña comitiva de dolientes estaba de pie en la colina, bañada por el sol, sudando bajo una implacable calima que rehabilizaba con los fuegos del infierno. Hacía semanas que no llovía y la tierra chamuscada había comenzado a abrirse y partirse. El sonido distante de un trueno rompió el silencio, pero los rancheros de Dakota del Sur habían renunciado a mirar el cielo. Lo que sí sintieron fue la tierra temblar bajo sus pies y supieron que se trataba de una manada de búfalos corriendo por el trueno de la llanura en busca de algunas preciadas praderas de hierba. Al lado de la tumba de su abuelo, una desconcertada Kitty Canover estaba situada entre sus dos hermanos, Gabriel de 10 años y Yalel de 9. Los tres observaban como la media noche de los vecinos, ahí reunidos, iban arrojando por turnos puños de tierra en la caja de madera. Era la primera vez que Kitty veía a sus hermanos con traje. Su madre se había pasado la noche en vela cosiéndoselos. Dory Canover dijo que había hecho por respeto a su abuelo. Después de todo, Deacon Canover, el padre de su padre, un hombre extremadamente severo, los había recibido en su casa cuando no tenían a dónde ir. Cada vez que sus hijos le preguntaban por su padre, Dory les contestaba con orgullo que tras haber servido como soldado en la gran guerra, había enviado a Chloe Canover a una misión secreta que el propio presidente Lincoln autorizó antes de morir asesinado. Kitty no entendía el significado de aquello, ni tampoco estaba siendo aquel día ahí. Lo único que quería era volver a casa para que su madre pareciera tan desgraciada, ni que tan incómodo, y Yandel volviera a gastarle bromas como siempre lo hacía. Al ver a Kitty, empezaba a frotarse los ojos. Yel la agarró del codo y le dijo al oído que le iba a arrojar a la tumba de su abuelo. Ella le dejó la boca para gritar, pero antes de que pudiera emitir ningún sonido, Gabriel la miró, y al ver que su tío Junior la observaba con severidad, la tomó en brazos hasta que el agujero estuvo cubierto. Cuando los vecinos se dirigían a sus carros, Dory gritó, ¡Sois todos bienvenidos a nuestra casa para cenar! ¡He matado un par de pollos y se están cocinando en la olla! Algunos se detuvieron hasta que al ver el gesto abdusto de su cuñado, ofrecieron sus disculpas y se apresuraron a regresar a sus propios ranchos. Cuando Dory iba a subir a su carro, Junior le agarró bruscamente el brazo. ¿Qué derecho tienes tú a invitarlos a comerse mi comida? Ella pareció verdaderamente sorprendida por su arrebato. Son tus vecinos, Junior. Han venido hasta aquí solo para presentar sus últimos respetos a tu padre. Algunos de ellos están a horas de camino antes de llegar a su casa. Lo justo es que les ofrezcamos nuestra hospitalidad. ¡Oh! Eso te daría bien, ¿verdad? Tú lo sabes todo respecto a la hospitalidad. Al escuchar el comentario de su tío, Kitty, a la que Gabriel acaba de subir al carro, se giro sorprendida. La voz de Dory se adoptó aquel tono tranquilo y respetuoso que había adoptado al utilizar cuando el hermano mayor de su marido soltaba una de sus diatribas. ¿De qué estás hablando, Junior? Ya no me llamo Junior. De su voz resultaba tan seca como la tierra, árdida. Siempre he oído ese nombre. Ahora que el viejo se ha muerto, soy Dacón, Dacón Conover, no lo olvides. Como tú digas, Doris asintió. Eso es. Él miró al montón de tierra y luego a ella, otra vez. A partir de ahora, seré lo que yo diga, no lo que dijera aquel viejo. Le dijo, era una locura alimentar a cuatro bocas. Pero tú le engañaste, con esa mirada sobre Clyde, y se la tragó entera. ¡Mentira! ¿Qué? Doris miró hacia la pared, hasta la parte del carro, y vio a tres niños, mirando y escuchando, horrorizados, fascinación. Esa historia edulcorada, de Clyde, estaba cumpliendo una misión secreta, para el presidente, el viejo, y tú sabéis, que era una mentira, Clyde. Nunca volverá contigo. Su voz se convirtió, en una, aullido. Podrías haber tenido un marido sólido, en quien apoyarte. Dory, sabías que yo te deseaba, cuando éramos pequeños. Eras la niña más guapa, de los alrededores, con tu cabello rubio, y tus grandes ojos azules. Kitty, miró a su madre, por encima del hombro de Gabriel, y trató de verla, con los ojos, de su tío. Su mamá era guapa, nunca había pensado en ello, lo único que sabía, que era, que trabajaba, desde sol a sol, para dar de comer, a su familia. Junior, endevesó el tono de su voz. Pero tú, tuviste que entregarle, tu corazón al inútil, del hermano pequeño. Y mira lo que has conseguido, tres críos, y un marido, que te ha dejado, para oír, con la banda de forajidos, más peligrosos, de la zona. Kitty, soltó un grito, desde la parte de atrás de él. Gabriel, le puso rápidamente, las manos en los oídos, aunque sabía, que ya era demasiado tarde. Ella, lo había escuchado, todos habían escuchado, aquellas palabras crueles, palabras que habían entrado, como un hachazo, hasta el fondo, de su corazón. ¿Un forajido? ¿Su padre era un forajido? Kitty, intentó no creerlo. No era posible, y sin embargo, ahora que aquellas palabras, se habían pronunciado, en una voz, voz alta, pareció cobrar sentido, para la, para la pequeña.